Hola familia, bienvenidos a The Película y Más, somos Carlos y Rossi y hoy les vamos a presentar la película De Apellido Pesado. Así es, De Apellido Pesado es una producción de Mari Mejía, que por cierto es su primera producción, así es que ayúdenos por favor a apoyar al nuevo talento compartiendo la película con sus amigos, con sus vecinos, con sus compañeros de trabajo, con todos por favor, denle muchos likes. Y queremos mandarles saludos a todos los que formaron parte del elenco, a todos nuestros amigos que nos siguen en el canal, especialmente a los que se conectaron en el chat de la premiere de la película anterior. A Javier Rodríguez de Nicaragua, Raiza Aquino, Heradio Solano de Cadereyta, Nuevo León, Santos Pérez Rodríguez de Monterrey, Diego Zúñiga y a toda la familia Zúñiga de Dallas, Texas, Flor Reyes de Acapulco, Raúl de Chile, Daniel Ramos de Manizales, Caldas, Colombia. Muchas gracias por conectarse y platicar con nosotros. Bueno y antes de despedirnos queremos felicitar una vez más a Mari Mejía porque pues sabemos lo extremadamente difícil que es producir una película como esta, así es que Mari, felicidades, muy bien hecho y vamos por la otra. Ahora sí, ¿qué les parece si continuamos con Di Apellido Pesado? Nosotros somos Carlos y Rosy y ustedes están viendo The Película Y Más. ¡Gracias! 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 Y esto es lo que pasó aquí, no nos conviene. Man, limpia todo este mugrero. Ha comido. Ya está ya, Brice. Bueno, yo me voy. Ey, 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 ¿qué pasa? A ver... Ven acá. ¿Qué tienes, Mara? ¿Estás bien? No sé, es que no he comido. ¿Cómo que no has comido? A ver, yo no quiero que te me vayas a enfermar. Mara, quiero que estés tranquila. En verdad las cosas van a estar bien. Eso espero, para comprar una casa más grande. Mira... Tú no te me vas a preocupar de nada, ¿está bien? Tranquila. Ya lo verás. Me voy. Y come. Ya se fue otra vez. Ya se fue otra vez. Me lleva la chingada. Esto era más fácil que quitarle un dulce a un niño. Uy, patrón. Si es Ascarrillo. Son almeritito demonio. Esas pinches viejas se han de estar riendo de mí. Y todos por seis tan penderlos que no saben hacer las cosas. Necesito que busquen la forma de chingar al Ascarrillo. Patrón, la única forma es ir al valle. Pero le recuerdo que son de apellido pesado. Eso a mí me vale, madre. Es Ascarrillo piensa que no les entran las balas. Pero van a ver. Te voy a pagar con la misma moneda. Acá en Houston, esas mujeres han tomado mucha fuerza. Estoy pensando que busquen a mi sobrino Santiago y lo traigan. Patrón, él ya tiene su propio negocio. Negocio que yo le ayudé a levantar. ¡Búsquelo! Y eso les va a pasar a todo el que no haga bien su trabajo. ¡Levanten esa basura! ¿Está bien, patrón? No, creo que estás cometiendo un grave error en llamar a tu sobrino Santiago. Yo sé lo que hago. Pero él ya se dio cuenta de que tus hombres te fallaron. Y eso a ti te debilita y a él lo fortalece, mi amor. Tú no te metas. Lo digo por tu bien. Mira, cuando quiero una opinión tuya, yo te aviso. Y espero no sea demasiado tarde. Te lo estoy advirtiendo. No te vayas, pero… Esa sí le das. Esto sí le das. !Vamos, vamos, 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 vamos. ¡Chí mist ! Pues a nada Ya, párale, ¿no? Ya le pusiste mucho dinero a esa máquina ¿Qué cuál? ¿Mucho dinero? ¿De qué estás hablando? Con el negocio que acabamos de ganar Por favor, que se espere todo Acuérdate que hay gente que le encantaría Ocupar tu lugar Solo esperan un error, ¿toyó? Hay gente que le encantaría Ocupar mi lugar ¿Y no estarás entre ellos tú, cabrón? Te equivocas Tú sabes que yo aquí me muero en la raya Si es posible Te mueres en la raya Te mueres en la raya ¡No tenga miedo, cabrón! Si por eso me caes bien Por eso somos amigos Porque eres leal Pues hay que ir a trabajar Me acaban de avisar que Las Carrillo Le tumbaron un negocio a don Eulalio Esas viejas, qué horroridad Llevan muy a pecho el apellido, ¿no? Se la compran, se la creen Pues ese apellido que pesa Lo defienden con valor ¿Sabes qué? Nunca hemos hecho un negocio con ellas Si le van a intentar Pues es difícil Pero no imposible Mira El no ya lo tenemos ganado Hay que ir por el sí Se dice que la voz de mando La lleva Rosalba Es la más brava No, esas cosas no me las compro Para mí que las tres son igual de cabristas Pues bueno Vamos a darle Nomás que no me dejas acabar Está bien Cuando se te acabe el último dólar Te esperamos allá afuera Ay, qué chingada Pero no se pueden quedar callados ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Hay que mover la merca No se preocupen A todos los costos Hay que entregarle esto a la tía manía Muchachas Yo sugiero algo Hay que estar listos No sea que Eulalio quiera tomar venganza No lo creo Ahorita debe estar curándose las heridas De puro coraje Sí Pobrecito no sabe contra quién perdió Eulalio sabe muy bien su negocio Y no hay nada que lo espante Pero el coraje nadie se lo quita Cheo tiene razón Un animal herido Es muy peligroso Yo soy de la idea De irlo a rematar No Todo a su debido tiempo Este cabrón va a pagar un día Todo el mal que ha hecho A cada santito Se le llega a su capillita Bueno Cada quien a lo suyo Picudo quiero hablar contigo Sígueme Sé que ustedes no entienden ¿Verdad? Tía Ya vas a empezar con lo mismo Mientras que ustedes no cambien No cambiaré mi forma de pensar Tía Vivir de esta manera nos fortalece ¿De traficantes? Esto es lógico que les interesa El dinero El poder ¿Ya no recuerdan que su madre perdió la vida? Por este maldito negocio Perdóneme tía Mi madre murió Por defender lo que era de mi padre Tontas Su padre era traficante Y mi hermana siguió con el mismo camino Y eso la mató Entonces nos das la razón tía Tenemos que seguir con el negocio familia No sean necias muchachas Perdóneme tía Entiendo su angustia Pero lo hecho De hecho está Sí que son unas tontas Van a terminar Igual que mi hermana Teresa Quizás tengas razón tía Pero alguien tiene que parar a esos asesinos ¿Acaso quieren arrastrar a su hermana Katia A este maldito negocio? No Eso nunca Por eso ella está estudiando Su camino va a ser diferente Pues entonces no nomás piensen en ustedes O van a arrastrar a su hermana Así que su apellido Les ha sido muy pesado Y aquí no se llevan a nadie O se mueren Ok Si mi hermana me hubiera hecho caso Aún estuviera al cuidado de sus hijas Pero le ganó el amor por su marido Y ya no se puede hacer nada Cada vez la situación se está poniendo más difícil Ya no se estaban esperando Y no precisamente para hacer negocios Pero aún tenemos mucha gente de nuestro lado Mis tíos dejaron muchas relaciones Sí Pero también dejaron muchos enemigos ¿Y qué piensas hacer con eso? Pues yo siempre voy a estar junto a mis primas apoyándolas Nos corre la misma sangre Y hemos estado unidas desde que murieron sus padres La misma sangre que derramó tu padre Y sin estar en la maña Pero mi tío Mauro sí Y ya ve Pagan justos por pecadores Ya no le guardes tanto rencor a tu tío Jamás no podría Yo también soy un acarrillo Y voy a defender el apellido ¿Sabes algo? Yo siempre voy a estar a tu lado Gracias Picudo Al Picudo le interesa mucho a Elena Solo recuerda las recomendaciones de tío María Claro Que no nos enamoráramos de ellas Pero la verdad está cabrón Están muy guapas Sí, ya lo sé Solo recuerda las condiciones Sí, que solamente las cuidáramos Pero ya ves Pinche Picudo que no entiende La neta al Picudo no le interesa ni el poder Ni el dinero Ya sé Él está solamente para cuidar a Elena Pero un día el cuete va a tronar Eso sí ¿Qué pasó, Omar? ¿Todo limpio? Quedó limpio Nadie podrá relacionarnos con el asuntito ese Qué bueno Te felicito Es todo Pero mira nada más ¿A quién tenemos aquí? ¿Qué, compa? Respetar tratos o convenios No es cuestión de derechos Sino de conveniencia Pero el trato no fue contigo Fue con tu tío Eulalio Y Marcelo fue quien nos recomendó con tu tío Pero como te habrás dado cuenta Mi tío no está aquí Así que se chingaron ¿Qué no entiendes que trabajamos para Eulalio? Marcelo nos contrató ¿Por qué no callas ese perrito que ladra? Ese cabrón de Marcelo no tiene que rendir cuentas Ey Ese es un pinche gato nada más También Mira, está bien Ya no vamos a trabajar para Marcelo Pero déjanos ir La familia nos espera Está bien Lárguense A la camioneta Vámonos ¿A dónde van? ¿Cómo que a la camioneta? A caminar, mis amigos Y cálense porque me puedo arrepentir ¿Ya te diste cuenta que no se puede Chiflar y comer pinole al mismo tiempo? ¿Qué tal se van cuando chisme al pibu Y eso no nos conviene? Ey Santiago, tu tío te necesita Dile que estoy fuera de la ciudad Y no puedo atenderlo, ¿vale? Creo que no es la respuesta Que le va a gustar a tu tío Está bien Dile que paso mañana ¿Me entendiste? Estoy mismo Está bueno Era el tío Que quiere verme Ya se dará cuenta Todo este desmadre Esas pendejos, Zambrano Seguramente algo se le atoró al viejo Pues vámonos ya No creces que se adelante, Marcelo Tranquilo Tranquilo Déjame hablar con él Y ya veré qué trae entre manos Ándame esas pinches nervios Bueno, ya entregamos la marca como quedamos ¿Y al italiano ya le entregaron la marca? Por supuesto Él es un buen cliente Hay que darle de la fina Digo Sin cortes Sí, patrón No se preocupe Lo mismo regresé esa mercancía Néstor, te encargo mucho a los rubios Esos cabrones son traicioneros Sí, don Eulolio Ya sabe cómo soy Si no hay paga Pues no hay merca Esos tienen fama de tramposos Si hacen algo Vas y matas toda su familia Bueno Creo que eso ya le hemos hablado muchas veces Yo seré un asesino Pero jamás Mato mujeres y niños Está bien Haz tu trabajo Oye, ¿y qué sabes de Marcelo? Ya tiene tiempo que no se reporta Patrón Según se dice que Marcelo Se anda despachando con la cuchara grande Yo sé cómo controlar ese cabrón Néstor Encárgate de las entregas Que todo salga bien Está bien Nos encargamos de eso ¿Y qué pasó con mi sobrino? Ya le hablé Y quedó de venir ¿Y qué razón me dan de las Carrillo? No han hecho ruido Desde que me chingaron Nada, patrón Pero hay que gastar el tiro Porque esas viejas y sus sicarios Son unos hijos de la chingada Esas viejas Lo que tienen de buenas Lo tienen de cabronas Pero bueno, cambiando de tema ¿No tiene miedo que Marcelo lo traicione? El miedo no lo conozco Ese cabrón Me debe muchos favores Además Me gusta mucho Lamber la mano Que le dio de comer Pues ya sabe Yo estoy con usted Y cuando quiera Amánzalo a Carrillo Deja que venga mi sobrino Ya veamos qué hacemos Esperemos órdenes ¿Cuándo es? ¿Eres de la buena? Oh Pero si la quieres probar No es necesario Hemos hecho trato con usted Muchos años Tenemos confianza El dinero ¿Y hay muchos de esos adentro? No, bueno Si lo dejamos así con ustedes confiando Yo también Traigo el resto ¿Cómo ves? Si lo chingamos la droga Y nos quedamos con el dinero Sería más gananza Para nosotros, ¿no? Dale, cabrón Se te perdió algo, cabrón Despacito Despacio Bájala Ve acá, cabrón ¿Dónde tú vas? Yo ya fui, vine Párate, cabrón Bájala, rapidito Bueno, ustedes sí se pasaron De pendejos, ¿verdad? Marcelo Dame una oportunidad Y no me vuelves a ver El resto de tu vida Dame una oportunidad Dame una oportunidad No, es que no te voy a volver A ver el resto de mi vida, cabrón ¿Y sabes por qué? Porque tengo que poner Tres metros bajo tierra Ah, chinga Ya tenemos Ya tenemos La merca Y ahora también tenemos El dinero Tengo lo pactado Está bien Néstor quiere que lo vea Pero es el gato de Oblalio Me vale madre, cabrón Si lo que quiero es tenerlo de mi lado Tú no quitas al dedo del renglón Te lo quieres chingar, ¿verdad? Pues cómo no, si esa es la idea Además que no se mete el pendejo de Santiago Porque ese cabrón también me lo quiero chingar Pues ese güey está cabrón Tráete el dinero, cabrón Ya, cállate Madre Comandante Para mí que esto, esto Pone a justa de cuentas Jefe Para usted, ¿cuál cree que es el problema Del narco en este país? ¿Cuál puede ser? La pinche corrupción dentro del gobierno Así es Especialmente entre los jueces y los altos manos Y eso nos afecta Y más A la economía del país Y más muertes Entre lacras y compañeros Sobre todo Mucha sangre Mueves una piedra Salen diez cabrones Sí, comandante Se dan como mata Pero aquí las que mandan Son la carrillo Estas pinches viejas Se creen muy astutas Pero te aseguro Que un día las vamos a comer en su madre Cuando un apellido pesa Cuesta trabajo llevarlo Pues así es Esas viejas son bien respetadas aquí en Houston ¿Quién se lo iba a imaginar? No nos queda más que seguirnos jugando la vida Bueno Te encargas Del levantamiento Allá los espero en la oficina Sí, señor Muchachos Hay que reforzar la seguridad de la casa Y ahora más que nunca Eulalio no se va a quedar con los brazos cruzados Yo sabía que esto iba a pasar Por eso estamos aquí A muchos El apellido les hace temblar las rodillas Así es Ellas son De apellido pesado Y estén preparados Porque tenemos otro negocio Voy a checar con mis contactos A ver cómo anda la cosa Pues a mí esa pinche gente Que trabaja para los colombianos Nomás no me cae nadita bien A nosotros solamente nos toca Cuidar las Carrillo Y es nuestra misión Así que no se les olvide cabrones Arre Ahora resulta que nosotros somos los regañados Es él el que la está cagando Ayer la tía andaba muy alterada Sí, ya sé Ya tiene varios días con ese carácter Yo sugiero hablar con ella Va a estar difícil Aunque ella solo se preocupa por nosotras Sí, ella piensa que vamos a terminar Como nuestros padres Pero mi madre tiene razón Recuerden a Katy Aún es muy joven Tú también vas a empezar con eso No es que tiene razón Si no cambiamos vamos a terminar igual Pero si nosotros estamos bien protegidas Por el picudo Aunque pensándolo bien No los necesitamos Por favor prima Gracias a ellos La hemos librado muchas veces Sí, ya te he visto con el picudo ¿Crees que no me he dado cuenta? Algo que no es pecado ¿O sí es pecado? Ya dejen de discutir por cosas Que no tienen importancia Hoy tenemos que ver a la gente De los colombianos Y eso sí que son de cuidado ¡Sorpresa! ¿Y tú qué haces aquí? Pues ya salí de vacaciones Oye, nos hubieras avisado No te mandas sola Ay, no se enojen Si no es para tanto Tú ya estás bien grandecita Tú sabes que tenemos muchos enemigos Y tú eres un atarrillo Muchachos Pues nosotros Ya estamos listos Y la mercancía Ya está en la camioneta ¿Están dando? Vámonos haciendo negocio Espero que estas personas Sean responsables Ya hablé con ellos Es por la conexión Pues desde el dicho Al hecho Hay mucho trecho Vámonos 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 Es la cuarta vez que debemos aclarar la conferencia. Y todo por nada. Caramba. Lo suelto, mucheo. ¿Sabes qué? Es amar es mi pasión. Sí, pero las transporte nos vinieron por ti. No te da vergüenza. No volverá a pasar. Dame champú. Hola, señoritas. Me gustaría decir que me da gusto verlas. Pero no soy mentiroso. Es que bueno que sea tan sincero, comandante. Es el único que tengo. Creo que estamos en el lugar. Y el momento equivocado. Señor policía. Pues mira que tienen agallas para venirse a parar aquí. Con riesgo a ser detenidas. No entiendo por qué, señor comandante, si solo vinimos por un muy buen amigo. Pensé que mis palabras las inquimitarían. Pero veo que son muy listas. Bueno, si no tiene nada más que decir, aquí la dejamos. Tenemos cosas que hacer. Bueno, ¿para dónde van? Mire, comandante. El día que le queremos hacer algo malo, ténganlo por seguro. Lo vamos a hacer bien hecho. Y usted será el último en enterarse, señor comandante. Tus palabras a mí no me dan miedo. Porque yo también soy cabrón. No, no, para nada, señor comandante. Pero sus palabras no nos preocupan. Bueno, bueno, bueno. Solamente espero que un día seamos amigos. Se equivoca, comandante. Las señoritas no son amigas de cualquiera. Está bien. Sigan su camino. A ver, señorita. ¿Por qué no avisó que saldría de vacaciones? La verdad, tía, yo les quería dar una sorpresa. Pero como dicen tus hermanas, tu seguridad es muy importante. Está bien. Perdón. Lo prometo que no va a volver a suceder. Mira, mija. Tu madre me las dejó encargadas. Sé que ella no va a regresar. Pero yo cumpliré con mi palabra. ¿Sabes, tía? No me acuerdo del rostro de mi madre. Tu madre era muy hermosa y muy cariñosa con todos, pero con ustedes era súper especial. ¿Me puede contar? Claro. Te contaré. Ay, Teresa, aquí te gastas hasta lo que no tienes. Hermana, el dinero va y viene y la vida no rezoña. Pues deberías de guardar un poco de dinero. Nunca sabes el destino que te espera. Mis hijas se merecen eso y más. ¿Quién dice que el día de mañana me muera? No digas eso. Tus hijas te necesitan. Igual que la mía a mí. Oye, hermana, ¿y no te dieron mucha lata entre sus travesuras y que Katia se la pasa, cante y cante? No, son niñas. Y además necesitan que divertirse. La niña más chiquita canta bien bonito. ¿Y quién nos dice que el día de mañana se convierta en una cantante famosa? Ay, Teresa, y tus locuras. Pues déjame seguir soñando. Niñas, llegó tu madre. Elena, ven a saludar a tu tía. ¡Mamá! ¿Cómo estás? Mira lo que les traje. Ay, gracias. Gracias, mami. Gracias, tía. De nada. Abrazos, regalos. ¡Guau! ¡Qué bonita! ¡Es hermoso, ¿verdad? Dile gracias a tu tía. Gracias, tía. ¡Buenada, de nada, mi vida! Ay, hija, qué tonta soy. Ya te traje recuerdos de tu madre. Y te lo agradezco, tía. Usted siempre me cuenta cosas muy bonitas de ella. Yo la quería mucho. Me hubiera gustado conocer más a mi madre. Ella fue una gran madre. El comandante solo nos quiere intimidar. Él solo es patada de ahogado. Nunca nos ha probado nada. Pero si el negocio del tráfico jamás va a terminar. Tal vez somos más. Recuerden, en lo que quedamos. Tenemos que saber quién fue el que le puso al dedo a nuestros padres. Fue Eulalio, ¿quién más? Sí, fue él. Pero la va a pagar. Poco faltó para meterles un balazo a esos cabrones. No, hombre, nada de eso. Ellos solamente querían provocarnos. Pues casi lo logran. Solo que me mordí uno para controlarme. ¿Sí se fijaron cómo nos miraban? Sí, pero se la pelaron. Estos putos. ¿Pueden esperar un momento aquí? Voy a avisar a Sikin. Claro que sí. No se tarde. ¿Qué tal, señorita? ¿Sobrino? Tío. ¿Cómo andas? Qué gusto verlo. Y pues bueno, aquí me tiene. ¿Para qué soy bueno? Sabes, tengo muchas piedras en el camino. Déjeme adivinar. Quiere que yo se las quite. ¿Ah, qué sobrino? Igual de inteligente que su padre. De él no quiero hablar. Aunque sea su hermano, mejor ya dígame qué pasa sin tantos rodeos. Quiero que vayas y busques a las Carrillo y las mates. ¿Por qué no lo hace su gente? Porque son unos idiotas. ¿Sabe que eso que pides es difícil? ¿Qué? ¿A poco tienes miedo, sobrino? ¿Miedo? ¿Miedo? ¿Escuchaste eso? Por supuesto que no. Pero esas viejas son bien cuidadosas. Por eso te mandé a buscar. Porque no hay nadie que las enfrente. Tengo una mejor idea. ¿Por qué no les ponemos un cuatro y dejamos que el comandante se cuelgue esa medallita? Muy bien. De esa manera, como dice Poncio Pilatos, nos lavamos las manos. Exacto. Justos por pecadores. ¿Qué dice, tío? Me gusta la idea. Manos a la obra. Tranquilo, tranquilo. No tan rápido. Eso cuesta bastante dinero. Mujer, corre, trae el dinero. Tú ya sabes dónde está. Mi amor, no estoy de acuerdo con lo que estás haciendo. Pero si tú lo dices, permiso. Yo no sé usted, sobrino, pero yo batallo mucho con esta mujer. ¿Qué le digo, tío? Usted le da poder a su mujer y se lo chinga. Aprovechando, quiero que te encargues que la carga llegue bien. Los federales andan muy cerca. Sí, sí, claro. Pero usted sabe que con dinero van el perro. Ese es mi sobrino. Ese soy yo. ¿A qué soy bueno? El esvallo es el siguiente. Resulta que el lascarrillo le dieron baja al jefe. Cabrón, ese es un secreto a voces. El viejo les va a poner un cuatro al lascarrillo y ya. Esto es todo sabido. Que siempre has querido chingar al viejón. No te hagas. Sería mejor que cuides tu lengua, Néstor. Ey. Tranquila. Sí. Tampoco lo digo para que se encabronen. Pero sí, yo te puedo ayudar. A darle para abajo al viejo. Y eso como por qué o para qué. Porque no creo que tú me vayas a hacer un favorcito. Nada más así porque sí. Pues así es. ¿Cómo la ves? Pues es mejor que tengas un buen plan. Porque te pueda pasar un accidente. Santiago les va a poner un cuatro al lascarrillo. Ah, pero eso es que es de suponerse, caray. Si el viejo no se iba a quedar así como de manos cruzadas y ya. ¿Eso quiere decir que nos va a tratar de chingar? La verdad no creo. Yo le pregunté y me dijo que no tenía miedo de Marcelo. ¿No me tiene miedo a mí? Simplemente se rió y dijo que eras un pobre perro. Claro. Mira, mejor que piense así. Porque así va a ser más fácil de chingar. Así es. Por el momento él no confía en su sombra. Solamente confía a su sobrino Santiago. ¿En ese pendejo? Pero si ese cabrón se le va a voltear en cualquier momentito. Cuando alguien te da su confianza siempre te quedas en deuda con él. Pero en ese cabrón. Ese cabrón nomás está navegando con bandera de pendejo. A ver, Néstor, ¿entonces qué planeas? Pues obviamente tumbar a don Eulalio. Pero antes tenemos que tumbar a Santiago. ¿Qué les parece si le damos una vueltecita a esto y nos vemos con las carrillo? Vamos a citarlas. Está cabrón. Pero con una condición que no nos metan ni a Néstor ni a mí. Pues ya estás. Va. Vamos a buscar al comandante Olmedo. Le vamos a hacer un puente esmadrito. Yo sé su rutina. ¿Estás? Perfecto. Pues estamos en contacto. Y ya saben, pueden contar con nosotros. Eh, compa. El dinero está completo. Ahora sí. ¿Conformes? Este hombre es como que son barracas y directas. Ahí. Si quieren de aquí vamos para el rumbo o qué. Más otras. Bueno, ya vieron la plata. Queremos ver la merca. Ahí está, bien guardadita. Nosotras ya pagamos, ya cumplimos. Ahora queremos ver la merca. Ahí está en la bodega. Quiero vaya por ella, mamita. ¿Pero en dónde está? Ahí está mamacita, vaya por ella, que yo me la voy a traer tampoco. ¿Pero si quiere que la traiga también o qué? ¿O qué? y esta mamacita linda, no es más porque la peli, la hogarretas pues, la hogarretas con abuelita. Sí que son unos pendejos. Quiero nos chingar aquí en nuestra tierra. Oye, perdiste mamacita. Aquí no se hacen las cosas de esa manera, compa. Parece que tienen ganas de morir, cabrones. Esto fue pan comido. Ya me lo imaginaba. Vámonos. Fue muy buen plan el que tuviste, picudo. Aquí al cheo que se le ocurrió. Ya había estado en una situación similar, pero nos chingaron. Y eso sí, de los errores se aprende. Hay que limpiar todo esto antes de que lleguen los federales. Es el cabrón de Ambrís que quiere verlas según están en problemas y ustedes dicen dónde y cuándo. ¿Cómo que estamos en problemas? Sí, parcero quiere verlas porque las tiene una propuesta. Y ese cabrón es muy peligroso. Y no solo eso, él trabaja para Eulalio. Para mí que es una trampa. Ustedes digan, nosotros estamos puestos. Si tenemos cuidado, no perdemos nada. Muchachas, a lo que se ofrezca, eso quiere decir que estamos con ustedes. Lo sé, talla. Picudo, da los arreglos. Ya está. Pero no hay que confiarnos, hay que hacer un plan como este. Mejor dicho, hay que saber lo que vamos a hacer para que todo salga bien. Ya estuvo. A levantar esta basura. Nosotros vamos por la merta. Listo. ¿Qué te dijeron? Aceptaron. Solo hay que ver el lugar. Tiene que ser un lugar público. Donde haya mucha gente que confíe en. Galveston. Me parece bien que algo estoncerá. Y solamente me verán a mí. Comandante, ya llegó ese cabrón. No hay que estar tan confiados. Tranquilos. Esos cabrones no vienen a matarnos. Los que querrán. Hay que escucharlos. Comandante, qué gusto me da verlo. Pues fíjate que a mí no tanto. Solo quiero aclararle una cosa. Que si quisiera darle piso, hace mucho lo hubiese hecho. No te entiendo ni madres. ¿Qué quieres? Se lo voy a explicar de la siguiente manera. Les vamos a entregar a las Carrillo, pero quiero asegurarme que les va a dar cadena perpetua o la ley fuga. Yo no hago trato con cabrones. Vamos, comandante. Es una gran oportunidad. Solamente le estoy pidiendo que nos deje trabajar a gusto. Ah, ya salió el peine. ¿Estás hablando también por tu tío? No, ¿cómo cree? Para nada. Él que arregle sus propios pedos. ¿Cómo dice el dicho? Cada quien que se rasgue con sus propias uñas. Pues fíjate que yo no voy a hacer ningún trato contigo. ¿Sabe qué? Y yo creí que usted y yo pudiéramos tener algún trato. Nosotros primero nos moremos en la raya. ¿Cómo ves? Qué lástima, comandante. Usted me caía muy bien. ¡Mátenlo! ¡Cúbrate! ¡Cúbrate! ¡Eso ya va ¡A tu madre! ¡Vámonos! Pues, ¿qué pasó aquí, comandante? Ese Santiago nos quiso comprar. Pero todo tiene porque hay un precio, comandante. Quisieron poner un 4P. ¿Y qué? No le llegaron al precio. Nosotros somos policías de carrera. No somos corruptos. Pues se habla muy bien de usted, comandante. Ni piense que le vamos a cobrar el favor. Está bien. Eso es algo que se agradece. Vámonos de este lugar. Está muy caliente. Vámonos. Vámonos. No, no, no. ¡Valiendo madre! Esas pinches viejas ayudaron a los federales. Era de esperarse. Las carreras se vendieron la placa. Pero no es así. Eso no era así, pero bien que les ayudó. No se puede chiflar y tomar penales al mismo tiempo. ¡Valiendo madre! Y vamos a matar dos pájaros de una pedrada. El plan de chingar a los federales y echarle la culpa a las carreras. Vamos a tener que esperar. Pero ahora los federales vienen en contra de nosotros. Tranquila. Tranquila. Hay que estar bien alertas, nada más. Es todo. Y buscar la forma como sacar a las carreras del negocio. Pero de esto no se puede enterar tu tío. ¿Qué importa? Si se entera, sabremos qué hacer en su debido momento. ¿Estamos, prima? Tranquilos. Tranquilos. Somos chingones. Y esto nos va a hacer más grandes. Claro que sí. Claro. Estamos. Tío. No. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Eh, muchachas! ¡Vengan para acá! ¿Qué pasó, Picudo? Ya tengo la ubicación para la cita con Marcelo. Esto no me gusta nada. No puede pasar lo mismo que a los federales. No se preocupen, muchachas. Nosotros estamos con ustedes. Cheo tiene razón. Bueno, ¿dónde es la cita y para cuándo? En Galveston. ¿Pero qué parte de Galveston? En el malecón. Solamente que hay un problema. ¿Y ahora qué pasa? ¿Cuál es el problema? Las quieren nomás a las tres. Yo les sugiero que no vayan, muchachas. Esto puede ser una trampa. No, no creo. Él solamente se quiere asegurar, si no es pendejo. Es un lugar público, sabe que va a haber mucha gente. Yo pienso que esto es una locura. Mejor déjenlo por la paz. No. Vamos a ver hasta dónde a los carridos la pueden. Y el apellido sí que pesa. Entonces, ¿para cuándo y a qué horas? Para mañana, pero muy temprano. Dile que sí. Bueno, está bien. Bueno, ¿y nosotros qué vamos a hacer? Pues, armar un buen plan para cuidarlas. Pues, eso es muy fácil. Siempre lo hemos hecho. Claro. Y a lo que nos toquen, les vamos a bailar. A ver, sí. Bueno, ¿quién habla? ¿Qué tal, don Eulalio? Tenía mucho que no hablaba con usted. Me lleva la fregada. Te dije que no me hablaras. Hasta que no te ocupara. Pero es ahora cuando más me necesita. Que tengo malas noticias. ¿De qué chingados hablas? Su sobrino Santiago intentó chingarnos. Pero para su mala suerte, las Carrillo nos ayudaron. Ese pendejo de mi sobrino. No solamente puso en alerta a los federales. Sino también a las Carrillo. Y usted está en problemas. Déjate de pendejadas. Algo tienes que hacer. Por eso te pago muy bien. Pero no para que su gente cometa tonterías. Pues a ver cómo le haces. Tienes que arreglar ese problema. De mi sobrino yo me encargo. Lo malo es que comandante Olmedo está en deuda con las Carrillo. Pues a ver cómo le haces. Acaba con ese cuento. Y no me llames al no ser que tengas una buena solución. ¡Elías! ¡Lina! ¿Dónde caras están? ¿Qué pasa, mi amor? ¿Por qué esos gritos? Pues que ya se complicaron las cosas. Tu sobrino Santiago, sin equivocarme. Ya ni me digas que me lo advertiste. Ese cabrón cometió el peor de los errores. Pero explícame, ¿qué es lo que está pasando? Pues que quiso chingar a los federales. Y las Carrillos les ayudaron a escapar. ¿Qué? ¿Ayudaron a los federales? ¿Y ahora tú qué vas a hacer? Pues qué voy a hacer. Voy a ir yo mismo sobre de ellas. Antes de que vengan así a mí. Mi amor, pero para estas horas. Ya saben que tú estás detrás de todo esto. Yo sé. Ay, gracias, amor. Aquí está, amor, tu café. Gracias, gracias. ¿Quieres alguna galleta? ¿Algún pan? ¿No? No, 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 no. ¿Por qué tan bonito o qué? O sea, tú te traes algo. ¿Qué pasó? ¿O qué? No pasa nada. ¡Ah! ¿Cómo que no? Te conozco perfectamente. ¿Qué pasó? Dime, dime, dime. Vamos a ser padres. ¿Te lo ibas a ocultar o qué? No, amor. Solo tenía miedo a tu reacción. Tontita. ¿En verdad tú pensaste que yo? Por favor. Sé que no es el mejor momento para andar trayendo chamacos. Pero ya viene en camino. Así de que hay que preparar muy bien su llegada, ¿sí? Pues la verdad, nunca le creí ese tal Santiago. Ahora hay que arreglar ese desmadre que hizo. Si quiere vamos por él, patrón. Patrón, él a usted ya le perdió el respeto. Yo quise llevar la fiesta en paz. Pero creo que no hay de otra. Quiero que vayan y me traigan la cabeza de ese cabrón. Está bien, patrón. Mañana a primera hora vamos por él. Está bien, déjeme en solo. Él se encuentra ya de la cabeza de ese cabrón. Udí metros. Cualquier Petrasile y se encuentra en la cabeza de ese cabrón. Tú no estoyendo como acá en un bocal. Un poco más de son pieWhat se relaja. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿O ya la has perjudicado? Si a nuestro apellido siempre le han tenido miedo. Eso lo tengo perfectamente claro, pero ahorita no es el asunto. Sabemos que eres el gato de Eulalio. Miren, primero, yo trabajo por mi cuenta y segundo, sí he hecho negocios con Eulalio, pero solamente eso, negocios. Entiendo su desconfianza. Pero esto solamente se trata de platicar y si podemos llegar a algún acuerdo, pues llegamos y si no, ahí quedó. Tengo una persona que nos quiere poner a Eulalio. ¿Una persona? ¿De qué se trata? De su esposa. ¿Y es de confiar? Es de confiar. Lo único que está pidiendo es que las ajenas del Estado y por supuesto del país, pero nos va a poner a Eulalio en charola de plata. Bueno, a todo esto, ¿tú qué ganas? Pues el poder de Eulalio. ¿Qué va a pasar si te apoyamos y luego nos quieres chingar? Miren, tienen que saber que mi mujer está esperando a mi hijo. Y por supuesto no soy tan pendejo como para responderlos. ¿Se han olvidado de Santiago? Él no se va a quedar con las manos cruzadas. Esa escoria, yo me encargo, hombre. ¿Se pueden olvidar, güey? Está bien, haz los arreglos y cuando estés listo, nos hablas. No nos gustaría dejar a tu hijo huérfano. Haz las cosas bien y ya veremos. Elena, ¿dejo a Rosalba? De pasada te dejo con el árabe. Ya sabes que él solo se entiende contigo. Sí, yo sé. Y no me gustaría que se molestara. Está bueno, pues. Y Dorotito, que pase el tallo por ti. Muy buena idea. Fierro, pues. Vámonos. Vámonos. Yo mandé a liquidar a mi sobrino. No es su sangre, señor. ¿Y eso qué? Hay que ir ajustando cuentas. Quiero que vayas y mates a Carmona. Es un federal. Podríamos tener problemas. Ustedes hagan lo que les digo. No va a ser fácil, pero lo haremos. Vale, vale. Está bien. Nos vemos más tarde. Mi amor, te estaba buscando. Ya salgaste a la comida. Pues qué bueno, mi amor. Porque ya tengo un brita. ¿En qué tanto piensas, Carmona? Todavía no puedo entender cómo es que la libramos gracias a las Carrillo. Eso es lo que no me gusta. Deberle favores a la mafia. Sí. A ver, explícame. ¿Qué trato tienes con don Aurelio? Yo ese cabrón ni lo conozco. ¿Por qué la pregunta? Para mí que te vendiste. ¿Qué pasó, comandante? ¿Tantos años de servicio en que me ha ganado su confianza? No lo creo. Estás arrestado. ¿Y mis años de servicio? Tío, vendiste información. Además, tienes propiedades que con tu sueldo jamás las comprarías. Pinche comandante de mierda. Tarde o temprano te van a matar. Eso tus ojos nunca lo verán. Porque te vas a podrir en la cárcel. Entrégame tu arma de cargo. ¿Y estás muerto? Espósalo. Llévenselo. ¿Ya viste? Al parecer no hubo necesidad de mancharnos las manos de sangre con ese cabrón. En la prisión no le va a ir nada bien. ¿Y a los reales les va a dar gusto verlo ahí? Sí, claro que sí. ¿Sabes qué? Se me está corriendo una cosa. ¿Por qué no nos adelantamos tú y yo y nos encargamos de Santiago? Vamos, pues. ¡Arre! ¡Arre! No, no, no. No, no, no. No, no, no. Elena, ¿dónde está? Tía, Elena se quedó a hacer algo. Ustedes van de mal en peor. Tía, perdónanos. Ahorita organizamos algo. Pues que sea algo bueno. Pues sí, tía. Ojalá que Elena se apure, porque mi tía anda como agua para chocolate. Ahora sí ya se les armó con la tía. Y lo malo, que vamos a caer con la duda otro rato de lo que hablaron con estos. No, no, no. No, no. Oscar, ya está listo el pastel. ¿Y Elena? No sé. ¿Me llamaron y se ha comunicado? ¿Y ahora sí nos pueden decir qué fue lo que pasó? Pues tenemos que unir fuerzas para sacar ese urlario del negocio. Acuérdense que eso es imposible. Sea como sea, tenemos que vengar la muerte de nuestros padres. La venganza y la tragedia siempre van de la mano. Pero la muerte de nuestros padres no va a quedar impune. Muchachas, acuérdense. Quien toma la venganza por sus propias manos, muchas veces pierde el control. Pero ellos no tuvieron compasión. Ellos entregaron a mis padres hasta la policía. Muchachas, la venganza no deja nada bueno. Pues digan lo que digan. Nosotros vamos a acabar con su vida. Ya nos dimos cuenta que tienen sede de venganza. Así es. Picudo, ya te pondré al tanto de todo. Está bueno. Vamos, Elvira. Tenemos cosas que hacer. Sí, vamos. Rosalba a veces toma malas decisiones. Pero lleva la batuta. Así son las cosas. Vámonos. Esta fiesta también fuimos invitados. Vámonos. Vámonos. ¡Vámonos. Vámonos. 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 Sí Marcelo Por es cuando No hay nadie en la finca Llegó tu hora de matarlo Pues nosotros estamos yendo para allá Te aconsejo que te vayas Por supuesto que sí Hasta nunca No es lo que estás pensando Déjame explicarte La vendiste por unos cuantos pesos No Perdóname Tenemos una vida juntos Teníamos Tu vida ya no vale nada Por favor, perdóname Y a Marcelo Lo están esperando para darle en su madre El peor dolor No es el que mata Sino el que te quita las ganas de vivir Santiago Dime Me preocupa el silencio de tu tío No lo creas tan valiente Nunca se atreverá a matarme Para el que no lo haga Y tú crees que Marcelo lo va a hacer Él no se atrevería Sea lo que sea Hay que estar con los nuestros Siempre No hay que confiarnos Me imagino que sabes Por qué estoy aquí ¿Verdad? Claro que sí Y no sé si tienes bastantes huevos O eres demasiado pendejo Para venir a mi casa Para morir no hay hora ni lugar ¿Y vienes por tu propia cuenta? ¿O es un encargado de mi tío? Lo siento mucho Pero chamba es chamba Lo mío ya se volvió personal Cabrón Pensé que ellos se habían olvidado de mí No, ¿cómo crees? Si teníamos mucho trabajo Claro, por eso la tía María está a tu cuidado Ella se encargó del pastelito y de la comida ¿Sí o no, tía? Son unas mentirosas Ellas fueron quienes organizaron todo Solo espero que mi hija Elena Regrese pronto Para estar todas las carrillo juntas Así es, hermanita ¡Felicidades! Muchas gracias ¡Feliz cumpleaños! Gracias ¡Felicidades! Muchas gracias Oye, ¿qué es lo que quieres? ¿Me regalo? Pero si me van a regalar lo que yo quiera Claro que sí, mija Tus hermanas te complacerán Bueno, pues Termino con el bachillerato Me quiero unir ustedes Al narcotráfico Así podremos ser las cuatro carrillo No, 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 Katia Esto nunca Pero si tenemos una razón muy grande ¿Por qué no? Porque terminarás muerta como tu madre No, no, no El tráfico lo hacemos para vengarnos De esos asesinos de nuestros padres Ay, hermanas Les agradezco todo lo que hacen por mí Y a usted, tía Es un amor Gracias, mami Un abrazo Un abrazo Ahora sí se les acabo el corrido, cabrones ¡Ah! ¡S lav! ¡Saben! ¡Gracias! Picudo, qué buena idea tuviste en venir a ver cómo estaban las cosas. Pues al parecer ya empezó la guerra y esto no nos conviene. Tenemos que avisarle a las Carrillo. La cosa no pinta fácil, tenemos que conseguir más hombres. Ya no hay tiempo de eso. Vámonos a lo que venimos. ¿Sí, diga? Soy el comandante Olmedo, ya se inició la guerra ¿Y que surgiera comandante? Detenerlos, antes de que todo termine en una masacre Pues nosotros lo que queremos es que Eulalio pague por todos esos crímenes Entonces, ¿por qué no dejan esto a la policía? No se manchen las manos de sangre No le prometo nada Yo cumplí con avisarles Estoy en deuda con ustedes Y no quisiera que terminen mal Gracias comandante, pronto nos veremos Habla a la central Y les dices que vamos camino con Santiago Ok Aquí reportando Acabamos de ver como se mataron entre ellos Si era la oportunidad que estábamos esperando Pues vámonos Pues creo que llegó la hora indicada, ¿no? Hijas, si van a terminar lo que empezaron, que Dios las bendiga No te preocupes, tía Nosotros vamos a estar bien Sé a donde van Mucho cuidado Tus hermanas deben cuidarse, Katia Te prometemos que vamos a regresar Santiago, sal, entrégate Te prometo que vamos a regresar Te prometo un juicio justo Si sabes lo que les conviene, láguense Antes que todos terminen en el infierno González O entramos por ti Nos corremos, comandante ¡Váyanse al infierno! ¡Váyanse al infierno! ¡Váyanse al infierno! ¡Váyanse al infierno! Revisa la casa ¡Váyanse al infierno! Larry Maldito perro Tiene que morder la mano del que te dio de comer ¿Qué estás dando patadas de ahogado, cabrón? Tu reinado ya se terminó Tú eres basura Y la basura no se recoge ¿Que no te das cuenta? Que ya te quedaste solo como un perro, cabrón No Yo no necesito a nadie A partirle su madre ¡Marcelo! Es mejor que nos dejes a nosotros resolver todo No sé lo que queramos Sé lo que queramos Y lo voy a cumplir Pero nadie tiene que pagar una duela que tiene pendiente con nosotras Ya olvídense de eso, yo no voy a encargar Mejor vete con tu gente Que ya no tardan en llegar los federales Te vendiste, ¿verdad? ¿Sabes una cosa? Que en ese caso te vas a rascar con tus propias uñas Y ese trato se acabó Y ese trato se acabó ¿Qué está haciendo? No, no, no. 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 No, no, no.